Ya no me importan los pesos Siempre creí que el dinero Compraba todo en la vida Quise tener muchos pesos Guardé todo el que podía Y ahora que ya lo comprendo Fue grande mi tontería Qué fácil era el remedio Todo en mis manos estaba Y ahora que vine pa'l norte Encontré lo que buscaba Me enamoré de los verdes Los pesos van de bajada Porque los verdes me abrieron Todas las puertas Y me cumplieron mis caprichos De volada Tengo mi troca, mi negocio Y casa nueva Visto vaquero con mis botas Y te gana Cuando cruce la frontera La migra ya me esperaba Me regresó la perrera Por el lado de Tijuana Y ahora que soy residente Voy cuando me da la gana Porque los verdes me abrieron Todas las puertas Y me cumplieron mis caprichos De volada Tengo mi troca, mi negocio Y casa nueva Visto vaquero con mis botas Y te gana ¡Visto vaquero! Gracias por ver el video.